¡Aplausos! En tal virtud, los profesionales electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, SOMA. Carlos Rodimiro Lucero Paz. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. Gustavo Adolfo Morales Duarte. Jenny Noemí Alvarado Pérez. Inmaín Galicia Pender. Flor de María Galvez Párez. Carlos Ramiro Correira Valenzuela. Flor de María García Viacol. Inmen Vanessa Juárez Miguel. Teólogo El Ponto Situentes Maturado. Escobar Rodolfo Cárdenas. Luis Mauricio Horado Campos. René Guillermo Guirón Palazzo. Se procederá a leer el acuerdo respectivo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!